Youtube, Facebook, TikTok ¡Momentones a banear! Anoche entre mis sueños Yo contigo estaba soñando Anoche entre mis sueños Yo contigo estaba soñando Tú me decías que me querías Yo te decía que te amaba ¡Qué bonita felicidad! Tú me decías que me querías Yo te decía que te amaba ¡Ay, qué bonito es el amor! Las estrellas y la luna ¡Qué bonito están alumbrando! Las estrellas y la luna ¡Qué bonito están alumbrando! Como las flores en el campo Como las flores en el jardín Nuestro amor florecerá Como las flores en el campo Como las flores en el jardín Nuestro amor florecerá ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Qué bonito! Anoche entre mis sueños Yo contigo estaba soñando Yo contigo estaba soñando Anoche entre mis sueños Yo contigo estaba soñando Tú me decías que me querías Yo te decía que te amaba ¡Qué bonita felicidad! Tú me decías que me querías Yo te decía que te amaba ¡Ay, qué bonito es el amor! Las estrellas y la luna ¡Qué bonito están alumbrando! Las estrellas y la luna ¡Qué bonito están alumbrando! Como las flores en el campo Como las flores en el jardín Nuestro amor florecerá Como las flores en el campo Como las flores en el jardín Nuestro amor florecerá Vuelve, vuelve, hay amor No me dejes, por favor Vuelve, vuelve, hay amor No te vayas, por favor Nuestros hijos sufrieran Preguntando tu nombre Nuestros hijos llorarán Anunciando tu nombre Vuelve, vuelve, hay amor No me dejes, por favor No me dejes, por favor No me dejes, por favor Vuelve, vuelve, hay amor No te vayas, por favor Nuestros hijos llorarán Preguntando tu nombre Nuestros hijos sufrirán Anunciando tu nombre Vamos a bailar Pedrito Ramírez Gózalo, Zaní, Ica Y para mi amor, Maricar Gózalo, Zaní, Ica Ay, ay, ay No se lo voy a bajar Esa es la pateadita Vamos, Yaresina, Castro Y donde está la cerito Pesibolina Vamos a bailar Vamos a bailar Sí, sí, sí ¡Eh! 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 Porque somos virtudes y unión con bomba ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¿Dónde están nuestros amigos apurimeños? ¡Los andahuailinos!